Sí, la verdad que este fin de semana es el Platón de Carrefour, es un evento en conjunto que hacemos con los directivos de este intermercado y bueno, vamos a estar con Deci y también que es de la marca Tex de Carrefour y otro espectáculo que bueno, la idea es que la gente que quiera ir a disfrutar de todo lo que vamos a tener el día sábado desde las 18 horas pueda llevar un alimento no perecero, productos de limpieza, vigiene personal, así que bueno la verdad es contribuir un poco a lo que tiene que ver como recién decía el fotolengo de Norione que se encuentra en la localidad de Itatí, así que bueno, sumar un poquito nosotros el lugar que estamos a partir de las 18 horas hasta las 20 horas mucho menos, está cerca al estacionamiento del platón del hipermercado Carrefour que se encuentra Avenida 3 de Abril y Chacabuco y bueno, está cerca de un alimento no perecero y ya puede ingresar a lo que va a ser este espectacular evento que tiene un fin solidario, así que bueno, nosotros contribuir una vez más, pues la verdad que las veces que hacemos trabajo en conjunto con la gente del hipermercado buscamos eventos solidarios en su momento de un hecho para el hogar de ancianos y bueno, siempre poder, como te recalcaba mucho, es colaborar en el lugar que estamos y que bueno, que la gente se pueda acercar a colaborar y bueno, siempre poder, como te recalcaba mucho, te recalcaba mucho, te recalcaba mucho, no te recalcaba mucho, 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 te recal